La Administración Municipal Vallazolano Cambiando para Mejorar, en cabeza de la alcaldesa Harley Liliana Ortiz Salazar y en compañía de la Secretaria de Desarrollo Social, se desplazaron al corregimiento del Valle con el objetivo de entregar unos kits de aseos y unos mercados a las personas en condición de discapacidad. Mi nombre es Carlos Antonio Morquera Rivas, permanezco en el corregimiento del Valle, mi incapacidad estoy cuadraplédico por un accidente que me ocasionaron y de todas formas pues estoy aquí en esta cama y le agradezco de todo corazón a la doctora Solita que siempre me ha colaborado cuando he necesitado salir y siempre pues cualquier servicio que le pido ella está al tanto de hacérmelo y que Dios me la bendiga y que sí, muchísimas gracias para la doctora y la administración, todos pues que están pendientes gracias porque en estas situaciones que uno está ahí es que uno ve cuando el que le sirve y que no le colabore, que lo colabore y que muchas gracias. Esta actividad se realizó con el objetivo de vincular de una manera activa a todas las personas de nuestro municipio que se encuentran en condición de discapacidad porque en Valle Solano estamos cambiando para mejorar.